Música Durante este periodo de contingencia sanitaria hemos mantenido nuestras actividades de forma virtual brindando clases, charlas, conferencias, entre otros. Destacamos la participación de nuestra compañera Yadira Durán que ha ofrecido pláticas en línea en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Tierra en el Instituto Montessori en el Día Mundial del Planeta Tierra y en el capítulo estudiantil AAPG de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Asimismo, nuestro compañero Jesús Enrique ha ofrecido charlas online sobre la importancia de los suelos en los ecosistemas en la Facultad de Ingeniería Civil. Además, sobre el empobrecimiento de los suelos dentro del marco de la Semana por el Planeta a cargo de Univer de Guanele. Y un taller sobre la realización de composta como invitado en Facuía Verde. Actualmente seguimos compartiendo noticias, proyectos y novedades en nuestra página oficial de Facebook. Univerde FCT. Así que síguenos y no te los pierdas. Somos Univerde. Somos Uni.